Hola, ¿cómo están? Yo creo que en mi video ya sé que ya volví, ya regrese porque no sé si me siguen por mi Instagram pero si no me siguen por mi Instagram se los voy a resumir. Me tuvieron que sacar un quiste de la mano, después no podía grabar porque precisamente fue la mano derecha y pues no podía hacer tantas cosas. De hecho ahorita ya la puedo ver un poquito más entonces pues por eso decidí grabarles este video. La verdad que este video a mí me gusta ver en varios canales me gusta ver como qué compran, qué no compran, qué recomiendan, qué no recomiendan. Entonces pues este es un haul de mis compras que he hecho últimamente en las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos meses. Este video no sé qué tan largo vaya a ser pero pues sin alargarla. Entonces vamos a comenzar con los perfumes y les voy a enseñar. Me compré dos. Primero es este. Las cajas ya las estoy ocupando para otras cosas entonces no verán a ver las cajas pero pues son nuevas. El número que me compré fue este perfume de aquí. Este es de Britney Spears. Todos los voy a dejar aquí abajita en la cajita de descripción porque pues luego se me va la onda. Se me van como se llaman cada cosa. Pero bueno, este no me acuerdo qué nombre es. Creo que es el Spent. Ay, la verdad no me acuerdo el nombre. Aquí abajita los voy a dejar pero huele súper recombrado. El de Paris Hilton. Y este es el original. Es el clásico. El primero que sacó. La verdad huele súper rico. Es un olor muy dulce. Este es más dulce. El otro es más fresco. Pero en realidad los dos me gustaron demasiado. Aquí en la pantalla les van a estar apareciendo los precios. Y en la abajita de descripción les van a estar apareciendo todos los productos con sus precios. También varía mucho de cuánto le cuesten a ustedes porque pues a mí me los dan a otro costo. Ustedes a otro costo. Y si se los dan igual que yo pues está súper bien. Bueno, esas eran las dos cositas que no eran de maquillaje. Por eso las quería enseñar. Ahora hacemos con el maquillaje. Y para difuminar yo soy súper fan de las esponjas. Y en una ida a Wild 2 mi prima me compró estas. La verdad no las he ocupado. Nada de esto lo he ocupado porque me he estado aguantando las ganas de ocupar. Pero bueno, son estas esponjitas de la marca Only. Son dos esponjitas de maquillaje. La verdad que nada más las lavé pero no las he probado. Y así es como se ve. Está seca y se siente súper bien. No se siente como pelota. La verdad me gustó demasiado. Se siente muy suavecita. Ya quiero probar todo esto porque en verdad estoy súper curiosa de ver qué tal funcionan. De ver si absorben productos y no absorben. Estas creo que me costaron 15 pesos. De todos modos voy a estar dejando las pruebas aquí abajito. Pero sí, creo yo que me costaron 15 pesos estas esponjas y pues dos. Se están súper bien. Aparte para la calidad, siento que está muy bien. Y no se sienten como pelota. La verdad que ya quiero probar esto para ver cómo nos va. Otra cosa que también compré fue esta como tipo cartuchera. La verdad no sé, no es cartuchera. Es como una bolsita para guardar cosas. Cosas y también la compré en Waldos. Es una suite súper básica. Esta creo que me costó 30 pesos. Dice aquí que es una, déjenme la etiqueta. Que es una bolsa de almacenamiento. La verdad yo la compraría para lunch o algo así. Porque ahorita como no estamos haciendo la escuela. Aquí guardo el maquillaje que me acaba de llegar. El maquillaje nuevo. Que tengo que hacer videos o así. La verdad que me gustó bastante. Es súper clásica. Pero siento que tiene mucho, tiene, la puedes utilizar para varias formas. Ya tanto para guardar pues tus plumas, tu maquillaje, tu comida. La verdad que las puedes utilizar para mil cosas estas. Y la verdad no es tan cara. Entonces pues también pues la puedes reutilizar. Entonces está súper bien esto. Esto ya me lo vieron utilizar en un video. Pero nada más en un video. Les juro que ni fuera de cámara, ni en cámara lo he vuelto a utilizar. Porque lo quiero dejar para todos para ese video. Se me fue la onda. Pero bueno, utilicé. Bueno, compré este corrector de Bisú. En el tono 14 Almond. No sé si ahí lo puedan ver. Este es un corrector que la verdad lo utilizan mucho para hacer los contornos en crema y todo eso. Y pues dije, bueno, lo voy a probar. Y me costó 22 pesos. La verdad es la única vez que lo ocupé. Sí me gustó, se difuminaba muy bien. De hecho, ya se los iba a enseñar pero no lo traigo. Entonces si lo quiero utilizar para ese video. Lo quiero probar más. Quiero ver qué tal me va. Según yo el color me fue bien. La verdad es que también compré de la marca de Bisú. Porque ya no tenía un polvo compacto. Entonces pues dije, bueno, pues quiero probar este. Este es de Bisú. Este es en el tono 03 Nude. No sé si lo pueden alcanzar a ver. La verdad no sé qué tan bien voy a ir con este tono. Este para que vean si tengo el precio. Me costó 65 pesos. Aquí todavía lo tiene. Y la verdad no sé qué tan bien voy a ir con el color. Porque el señor que... Bueno, sí señor. Que estaba ahí me ayudó. Y me dijo que este podría ser mi tono. El empaque es así. La verdad que yo nunca había tenido... Nunca lo había... Nunca lo he probado. Pero bueno. Así es como se ve por dentro. Trae su espejito. El platiquito protector. Y la esponjita. La verdad que no sé qué tan bien me voy a ir con esta. Creo que debe estar bien. Pero pues ya lo quiero probar. En verdad ya lo quiero probar. Porque he visto muy buenas reseñas de este polvo. Y dicen que es muy bueno. Yo lo compré mucho con uno de MAC. Pero digo, bueno, pues... Una versión más económica. Creo que este estaría bien. Y este tiene el tono 03 Nude. Les digo, ya creo que el próximo video después de este. Va a ser el... Maquillándome con estos productos. Otra cosa que también me compré. Porque la verdad no tenía. Y pues estoy muy feliz de que ya lo pude tener. Son los Serene Sprayes que sacó Beauty Creation. Este es el aroma de A.C.O.C.O. Me gustó bastante porque dice que es Guilty Free. Pues la verdad los ingredientes se ven bien. No se ve nada que nos pueda hacer daño. Y este es el de Coco. La verdad que no lo he probado. Y... Pues ya me lo iba a echar. Pero bueno. Lo quiero guardar para que todo sea. Primeras impresiones. Y sí, la verdad que está súper bien. Trae cuántos mililitros? 120 mililitros. Y creo que se me costó 130. Y pues el precio sí me hizo un poquito elevado. Pero pues está bien. Es Beauty Creation. Sabemos que es buena marca. Yo la verdad no he probado nada de Beauty Creation. Y pues de ahorita otras marcas que les voy a enseñar. Ya casi para finalizar me compré esta paleta de la marca Pink Up. Esta es una colaboración que sacaron con Hello Kitty. Y la verdad que me llamó mucho la atención desde que la vi en las fotos. Si se pueden dar cuenta está nueva. También aquí tiene su plastiquito. Porque en serio que no he probado nada de esto. Ahí está. Y a Alicia Swatch. No me aguanté. Pero pues no lo he probado. Son estos tonos de aquí. Son súper bonitos. Esta trae 21 sombras de un gramo cada una. Y creo que está bien. Esta me costó 180. Y está súper padre esta paleta. De verdad. Que ya quiero hacer varios maquillajes con esta. Esta paleta obviamente no es para el diario. Es una paleta súper colorida. Que la verdad creo que estaría bien para salir de nuestra zona de confort. Al igual hay tonos que lo puedes utilizar para el diario. Por ejemplo. Este. Este. Este cafecito. Este. Este. La verdad que sí hay varios tonos que los puedes utilizar más como para el diario. Pero sí les quiero enseñar varios looks. Y ya para finalizar. Esta paleta. La verdad que no saben cuánto yo quería. La verdad tienen varias paletas. La Ana. La Elsa. La Alicia. La Aurora. Tienen varias paletas. Y pues. Yo la quería. La verdad yo la quería demasiado. El empaque está súper bonito. Es como un. Rosita. Y pues aquí. Trae lo de Beauty Creations. Y pues la abres. Así. Y la verdad que. El empaque es igual que. El cartoncito. Y esta paleta dice que igual es. Guilty Free. Y pues. Vienen las redes sociales de Beauty Creations. Todo eso. Y cuando la abres. La abres. Ah. Bien aquí. El de Beauty Creations. Bien igual. Su plastiquito. Protector. Y estos son los. Tonos de la paleta. La verdad que trae tonos súper. Pero entonces igual ya quiero jugar bastante con esta paleta. Como se pueden dar cuenta. Esta. No le he hecho swatch. Pero. Creo que va a estar súper bien. La pigmentación. A ver. Vean esta sombra. Ya quiero jugar varias veces con esta paleta. Y pues. Me encantó. Esta paleta. Creo que tiene un costo de. Tres cincuenta. Bueno. A mí me costó eso. Y. Siento que estuvo bien. Y vean. Esa es la pigmentación de esa sombra. Que la verdad está súper bien. Me gustó. Y pues. Eso fue todo por este video. Espero que se les guste muchísimo tanto como a mí. No olviden suscribirse. Que mis redes sociales. Siempre les dejo aquí en la pantalla. O abajito. En la cajita de descripción. Al igual que todos los productos. Con sus. Precios. La verdad espero ya extraer. Ya espero. Estar más. Constante. Aquí. Porque. Pues les digo. A mí me gusta hacer esto. Pero pues. No podía. En serio. No podía. Ahorita ya voy mejor. Ya voy progresando. De hecho vean. Ya nada más falta que me quiten los puntos. Y ya. Pero sí. No se olviden de suscribirse. Porque. Vi en mis estadísticas. Que el 63% de las personas que ven mis videos. No se suscriben. Entonces. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos. Como siempre saben que subo videos todos los martes y viernes. A las 3 y media de la tarde. Hora de la Ciudad de México. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Bye.